El avance es bastante positivo, estamos transformando nuestro distrito, estamos pasando a la historia toda esta red de advesto cemento que tanto afecta la calidad en el servicio de agua potable. Hoy venimos avanzando positivamente y con decirle a Barranca Bermeja que estamos comprometidos con el único propósito de mejorar la calidad en el servicio de agua potable. ¿Qué tú habrías encontrado? ¿Cómo la has encontrado? La hemos encontrado bastante deteriorada, demasiada colmatada y que lógicamente afecta la calidad en el servicio. Son redes de advesto cemento de más de 40 años y en ese sentido le estamos diciendo a Barranca Bermeja que la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la alcaldía distrital, siguen comprometidos con mejorar la calidad en el servicio de agua potable. Puntualmente estamos trabajando en nuevos sectores de la ciudad, hoy comenzamos con tres sectores y la próxima semana que es el 9 de diciembre terminaremos todos los empalmes que nos van a permitir entregar esta obra prácticamente el 20 de diciembre y comprometidos con Barranca Bermeja en mejorar la calidad en el servicio de agua potable. ¿Qué le dicen los vecinos de estas comunas? ¿A qué hora se está restableciendo el servicio? Bueno, vamos a trabajar de manera continua, ese es el compromiso que tenemos. Desde las 2 de la tarde comenzamos la suspensión en el servicio. De igual manera vamos hasta las 2 de la mañana, restablecemos el servicio. Todo el equipo de aguas de Barranca Bermeja van a estar en las diferentes comunas revisando cómo está llegando el servicio de agua potable para que a las 6 de la mañana cada habitante de Barranca Bermeja que se levante encuentre un buen servicio en cada uno de sus hogares. Finalmente, ¿cuál es el mensaje de esa comunidad? El mensaje es claro, Pedro, decirle a Barranca Bermeja que hay una empresa comprometida que estamos trabajando para mejorar la calidad en el servicio que necesitamos recaudar también para seguir invirtiendo en obras importantes que nos van a llevar a un desarrollo para un mejor distrito.